¿Sabías que en el DLC de Cyberpunk 2077 hay un easter egg con el que puedes conocer a los creadores del juego? Si visitas el mercado negro de Doctown dentro del estadio, encontrarás a dos vendedores de Neuros en una pequeña furgoneta. Al acercarte podrás escuchar su conversación e incluso hablar con ellos. Se tratan de Marcin Iwinski y Mikhail Kisinski, cofundadores de CD Projekt y los responsables de The Witcher o el propio Cyberpunk. Te hablarán directamente en polaco y te comentarán que están trabajando en la manera de revolucionar el mercado de las Neuros mezclándolas con videojuegos. Además, si te fijas en los productos que venden en su tienda, verás que cada uno representa un momento clave de la historia de CD Projekt y sus precios hacen referencia al año en el que ocurrieron. Por ejemplo, la Neuro del Pirujo representa el lanzamiento del primer The Witcher en 2007, la de Renta el lanzamiento de su juego de cartas Gwen en 2017 y la de Retropunk el lanzamiento de Cyberpunk 2077 en el año 2020. La verdad que es un homenaje genial, así que ya estás yendo a verlo por ti mismo.